Busco un tiempo que ya no volverá Tengo un flashback que no fue ni será Y tengo que parar, tengo que parar Veo un tanque y una guerra espacial Veo cosas que vos nunca verás Tengo que parar, tengo que parar Hoy los tiempos corren a mi favor Solo tengo que planear lo mejor Me ayudarás Veo un parque y nadie sale a jugar Veo cosas que vos nunca verás Tengo que parar, tengo que parar Hoy los tiempos corren a mi favor Solo tengo que planear lo mejor Me ayudarás Desconfío en los que traen la solución a todo Y nunca tienen la razón Y me quedo con lo que me dicta el corazón Busco un tiempo que ya no volverá Tengo un flashback que no fue ni será Tengo que parar, tengo que parar Hoy los tiempos corren a mi favor Solo tengo que planear lo mejor Me ayudarás Me ayudarás